En tanto, la pareja sentimental del ex ministro de Hacienda y ex administrador del Banco Central, Vicente Bengúa, denunció que tras el accidente cerebrovascular que el ex funcionario sufrió en 2017, los hijos mayores de este le han apartado de él y de sus dos vástagos menores de edad, que procreó con este, quitándoles todo tipo de beneficio económico. Maxi Manzüeta trabajó la historia y nos comenta. La señora Tania Cordero se presentó a la Fiscalía del Distrito junto a su abogado José Miguel Vázquez para exponerle la situación de supuesto maltrato hacia ella, sus niños y Vicente Bengúa, por parte de sus hijos mayores con quienes asegura tuvo una relación cordial todo el tiempo, hasta que el ex ministro enfermó. A partir de ahí se han desatado los demonios en contra de la familia Bengúa Cordero, de parte de los hijos mayores, y hemos recurrido a varias instancias a los fines de que se han protegido y de que se ha protegido el propio Vicente Bengúa, a quien los hijos mayores lo tienen en condición de prisionero. Según su abogado, luego de que el señor Bengúa tuvo el accidente cerebrovascular, del cual afirman que ha afectado considerablemente su capacidad de movilidad física y estado mental, sus hijos mayores aprovecharon su situación para apartarlo de su pareja de más de 12 años y de sus hijos menores, a punto de que Cordero tuvo que recurrir ante el Tribunal de Niños en una acción de amparo para que los niños recuperaran el derecho a ver su padre y los beneficios económicos. Sin embargo, esas visitas son monitoreadas por los hijos mayores a través de un aparatoso equipo de seguridad. Son niños pequeños, la menor tiene tres años, el mayor tiene siete años, y no entienden por lo que está pasando. Ahora mismo mis niños tienen que ir al colegio en Uber. Señaló que Cordero está siendo asediada y seguida por personas desconocidas por ella, por lo que decidió acudir donde la fiscal del distrito con fotos y videos. El seguro médico me lo quitaron también. Es una cosa increíble, es un atropello total. ¿Y qué te dije?